Video de Britney Spears sufre episodio en restaurante, su esposo salió corriendo. Britney Spears lleva ya un tiempo en el ojo del huracán. Y es que la princesa del pop no ha dejado de hacer noticias por su comportamiento desde que se levantó la mediática custodia de su padre. Ahora, Britney Spears causó un escena el viernes por la noche en un restaurante de Los Ángeles, Estados Unidos. Según aseguró TMZ, la estrella del pop tuvo un extraño colapso, lo que provocó que su esposo saliera furioso. Testigos del terrible episodio le dijeron al mismo medio mencionado anteriormente que Britney Spears y Samasgari aparecieron con un guardaespaldas en el restaurante Joy Newfoundland Hills. Que estaba lleno de clientes. El personal y los consumidores la reconocieron de inmediato. Desde el principio la cena fue un fiasco para Britney. Los clientes sacaron sus teléfonos celulares y comenzaron a grabar imágenes de ella. Britney se enojó y las cosas dieron un giro inesperado rápidamente. Según las fuentes, Spears se volvió maníaca, gritando y hablando en algo que parecía otro idioma. Era un habla irreconocible. De acuerdo a los testigos, Samasgari se molestó visiblemente. Se levantó abruptamente y salió corriendo por la puerta del restaurante. Puedes revisar el video obtenido por TMZ que muestra a la cantante sentada sola en la mesa y hablando incoherentemente. Finalmente, según los testigos, dos minutos después Britney se levantó y salió del restaurante con su guardaespaldas. ¿Quién pronto volvió a pagar la cuenta? Frame y frame. Aparentemente, Britney Spears respondió a las noticias sobre su crisis pública. Pero todo es tan confuso como su comportamiento errático en el restaurante. La estrella del pop acudió a Instagram el sábado y publicó una ilustración de una mujer con gafas de sol. Sentada en una mesa pequeña con su bolso encima. El pie de foto dice, comillas me dijeron que no podía, por eso lo hice. Unas horas más tarde, Spears publicó un video de GD y a bailando el ritmo de la música mientras levantaba repetidamente el dedo del medio. Los�s teotiados antes de hacer una entrevista. La cuestión es fácil, señalada, pero eluster Loพered a la marijuana. Gracias.